Bueno, partido durísimo. Creo que el primer set ha sido superior, bastante superior. Creo que sí que lo han notado en las piernas la carga que llevaba estos días atrás. Aunque los dos veníamos con partidos duros, pero él la verdad es que ha salvado partidos increíbles y al principio hasta que entra en ritmo le ha costado más. Y luego cuando el segundo set creo que ha sido un partido muy igualado. He ganado yo el set como podía, lo ganaba él y hubiese sido igual justo ir al tercero que ganar en dos. Bueno, mañana semifinal ya contra Matías Bachinger. ¿Cómo afrontas el partido? Bueno, pues con muchas ganas porque la última vez que jugamos perdí y bueno, creo que no hice mi mejor partido. Así que siempre cuando pierdes no tienes ninguna presión y aprendes un poco de los errores. Así que con ganas de revancha. Esperemos que mañana con el público de tu parte consigas esa victoria. A ver, esperemos. Ojalá. Muchas gracias.